Compadritos y comadritas, ¿qué creen? Nathalie Rodríguez está estudiando para dar los horóscopos, leer la mano, todo lo que tenga que ver con esto del tarol. Chequen este video y damos contexto. Ya se va a dedicar a la brujería. ¿Qué no es brujería, amor? ¿Qué es? Es sabiduría. Sí, Chuy. Amor, mi amor, tú me los vas a leer. Ahí está, vámonos. Estoy leyendo libros, amor. ¿Leyendo libros para qué? Porque me dijeron, compra libros, lee. Entonces, ahorita estoy estudiando para leerle los horóscopos a mi gente. Es que todos los días van a estar leyendo su tarot, chicas, y también van a estar leyéndole las manos. Por el teléfono. Bueno, en video, chicas, ¿eh? Y es este, mira. ¿Estás estudiando brujería o qué es lo que estás estudiando? No, amor, esto no es brujería, esto es ciencia. ¿Es qué? Ciencia. ¿Quién dijo eso? Es la vida, amor. ¿Eh? Dice, esta es la vida, cómo agarrar una mano, cómo se le la mano, cómo si te agarran una mano, cuál la raya es. O sea, todo esto se los voy a estar explicando a toda mi gente porque yo estoy trabajando para mi gente. Estoy estudiando, me compré mis cinco o seis libros, también de los sueños, y voy a estarles pasando toda la informa también de la cura. ¿Ahora? ¿Ahora? Ay, sí. Estoy apenas aprendiendo. ¿Qué nos estás diciendo que si ya sabes leer? Tú eres un aprendizaje, amor. Ahí dice, ahora, no a cura. Sí, pero me todavía estás al pendiente. Dice, limpieza del hogar, ¿cómo limpiar su hogar? Mientras Nathalie Rodríguez está estudiando para dar los horóscopos, leer la mano y todo lo que tenga que ver con el tarol. Bueno, pues Viri, la muchacha de A de la finiquera, está preocupada por lo que está haciendo Nathalie Rodríguez. Chequen lo que dice Viri. Chequenlo. Fue la Nathalie. Esos libros de brujería que compró. Llámale a tu amor, Pedro Rivera. Ay, no, plebe, la neta que me hiciste reír. Qué bárbara. Ay, pero no, cállate, no me pongas a pensar. Mira, viernes y yo echada. Qué bárbaro de las creñas que traigo. Ay, no, 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 ahorita me bicha a don Pedro. La neta que ni volteo a verlo, plebe, la neta que no, hombre. Para nada, nada. Cállate la boca que me va a andar embrujando la mujer. Ahorita ando como la niña de la mochila azul. No me divierto con nada, plebe, la neta. Ay, no, pero con esa, no sé, era el libro del... Auro, auro, aurora, ¿cómo se llama? Aura, au... Ay, no. Qué cochinero, Dios. Guárdate, cállate la boca. Ya me metiste miedo. No, qué bárbaro, el libro ese que lee la mano. No, plebe, no, 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 no digas eso. Ay, no. Yo pensé que Viri se alejaría de don Pedro Rivera. Por todo esto que está mirando de Natalie Rodríguez. Sus libros, su tarot, leer la mano, etcétera, etcétera. Pero no, ha vuelto a salir Viri y decir, ha vuelto a salir y ha dicho que le gustaría encontrarse con don Pedro Rivera. Hágame usted el favor. ¿Qué está pasando con Viri? Ya no entiendo nada. Sí, plebe, es que arroyo, buenos días, feliz sabadito. Pues yo digo una cosa. Esos libros no están sirviendo de nada porque hoy amanecí más hermosa. O a lo mejor esos libros son para que amanezca más flaca porque, mira. Ya me está dando resultado el ejercicio y todo, miren. Se nota la piernita. Así que, mi amor, cambia de libros porque nomás te están sacando el dinero, dijo el meme. Yo amanecí hermosa. ¿Cómo la ven ustedes? Amanecí con una energía, con ganas de ir a la calle, sabadito, a gusto. No, miren. Con esos zapatitos voy a recorrer. Todas las finiqueras están súper cómodos. Mi Levicito, mi blusita, nadie se quede bien bien prieta, ahorita. Ojalá me encontrara Pedro Rivera en la calle ahorita. Ay, Dios. Bueno, pero pues soñar no cuesta nada.